Saluditos mi gente Por acá vamos a cantar una rolita Para todos ustedes Una rolita que me encanta Y me gusta un chingo la neta Este, cuando me campearon Me acuerdo aquellos tiempos, no es cierto Por lo que te río mi gente Sale, vamos con esto Para todos ustedes Ayer la vi por la calle Vieras que feo se siente Después que fui su marido Y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre Y por ser gente corriente Nunca pensó que el destino Un día cambiará mi suerte Y ahora que soy hombre rico Y me he visto diferente Piensa regresar conmigo Sin volver que ni lo piense Ayer la vi por la calle Andaba toda confiada Traía sus ojos morados Tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarla Entre mi pecho mimarla Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Ayer vino por mi casa Que le tendiera la mano Claro, te voy a ayudar Porque no soy hombre malo Después que cures tu herida Luego te me vas al diablo Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Traía sus ojos morados Tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarla Entre mi pecho mimarla Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Ahí quedó más o menos Saluditos a todos Quince mucho Muchísimas gracias A todos los que me siguen En mi página oficial Y este canal de YouTube Muchas gracias Saludos ¡Gracias!